Prevemos un escenario de mantenimiento de precios altos y esto es complicado porque la capacidad para intervenir en un marco regulatorio que es europeo tiene muchas limitaciones. Por eso es por lo que decidimos acudir con esas medidas de alivio en la parte fiscal y por eso decidimos también plantear el debate de cómo repartir mejor esa sobreretribución tan abultada consecuencia del incremento del precio de CO2. Lo importante es trabajar en la parte estructural, en tener un sistema eléctrico que no nos genere nunca este problema, por tanto un sistema eléctrico que no dependa de combustibles fósiles y que no tenga que internalizar ese coste extra del CO2. Y esto hemos ido teniendo bastante éxito pero no nos ha dado tiempo a completarlo y por eso seguimos trabajando mucho en la parte estructural. Lo que hemos hecho ha sido medidas de alivio temporal y es verdad que en función de cómo evolucione el precio final de la electricidad, que depende, insisto, de gas natural y de CO2, pues puede ser que nos encontremos todavía con escenarios de precios altos que no noten la bajada temporal que hemos estado programando, por tanto tenemos que estar muy atentos. Gracias.